La purificación del templo Seguimos a Jesús en su camino al Calvario. Ya estamos en el día martes, el día después de la purificación del templo. Desde el lunes de mañana, los discípulos habían tenido más oportunidades de ser testigos de la obstinada animosidad de los dirigentes judíos contra Jesús, y habrían de ver mucho más antes que termine este nuevo día. El primer espectáculo que vieron fue la higuera seca que Jesús había maldecido el día anterior. Pero leamos mejor el relato de Marcos, capítulo 11, versículos 20 y 21. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera representa lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. La historia se vuelve a repetir porque nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Son muchos los que viven una vida centrada en ellos mismos. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y proyectos de vida tienen por objeto agradarse a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar más para ellos mismos. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. Los que viven no viven ni para ayudar ni para servir a otros. El yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. Los que así viven son como la higuera que tenían mucha apariencia pero no llevaba fruto. Dicen pero no hacen. Profesan servir a Dios pero les falta obediencia. Con la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró lo detestable que es para sus ojos la vana pretensión de ser cristianos de apariencia. En el relato de los evangelios se nos dice que en este día Jesús nuevamente fue al templo y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Lo acosaban, perseguían y hostigaban con preguntas para ver si en una de esas Jesús cometía un error que les diera a ellos la ocasión para condenarlo a muerte. Los espectadores observaban con atención la escena y me imagino que hasta se divertían al ver derrotados una y otra vez a los dignatarios del templo. El contraste entre la presencia de Jesús y de aquellos nefastos personajes jamás se desvanecería de sus mentes. Por un lado los orgullosos sacerdotes vestidos de costosas y ricas vestimentas con porte señorial infundían una mezcla de temor y respeto a los espectadores. Pero ante estos venerables personajes estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus ropas había manchas del viaje, su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza, pero se notaban allí una dignidad y benevolencia que contrastaba extrañamente con el orgullo, la confianza propia y los semblantes airados de los sacerdotes. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuro, pero tenía importantes lecciones que enseñar tanto a ellos como al sencillo pueblo que lo escuchaba expectante. De pronto, y en forma inesperada, Jesús menciona la profecía de la piedra que fue rechazada. Leamos en Mateo capítulo 21, versículo 42 al 46. Jesús les preguntó, ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la construcción del primer templo. Desde la cantera se había traído una piedra de tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en los fundamentos. Por mucho tiempo fue rechazada hasta que finalmente llegó a ser la única que pudo ser ubicada en el lugar más importante de la construcción. En visión profética, al profeta Isaías se le mostró que esta piedra era un símbolo del Mesías que habría de venir. Aunque nos pueda parecer increíble, este símbolo de la piedra rechazada que representa a Cristo se vuelve a repetir. Las palabras de Jesús muestran dos destinos completamente distintos como resultado de dos actitudes distintas. Por un lado están aquellos que caen sobre la piedra y son quebrantados, y por el otro, aquellos sobre los cuales la piedra cae y son desmenuzados. El primer grupo representa a los que son sumisos a Cristo y depositan su fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Caer sobre la piedra significa someterse a Cristo. Cristo es la piedra sobre la cual el mundo entero puede colocar sobre Él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todo. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre Él. Cristo es esa piedra que nunca chasquea a los que confían en Él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad, y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre Él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado el alivio del corazón culpable. Él es el cimiento que jamás se moverá. Todo el que deposita en Él su confianza descansa perfectamente seguro. Hasta aquí el primer grupo. ¿Y qué podemos decir del segundo grupo? La piedra que constituye una fuente de salvación para los que caen sobre ella, la misma piedra es la que castiga cuando cae sobre los perversos e impenitentes. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel como nación, que despreció la gracia salvadora de Cristo. El pueblo con sus dirigentes se opusieron resueltamente a Dios, y todo lo que hubiera sido su salvación fue su ruina. En el año 70 de la era cristiana se cumplieron las palabras de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo en el que ya no se encontraba la presencia divina. Realmente deseo que podamos integrar ese grupo que hace de Cristo el fundamento de sus vidas. Claro que se puede, estamos a tiempo. Te invito para que dejes caer tu vida sobre esa roca que jamás te defraudará. Antes de despedirme te hago un ofrecimiento. Si deseas estudiar la Biblia, mándame un mensaje por WhatsApp o Telegram dirigido a Roberto Pinto en el siguiente número. 3492-3049-78 Repito para que lo anotes. 3492-3049-78 3492-3049-78 Será un placer atender tan linda inquietud. Mañana nuevamente nos encontraremos camino al Calvario junto con Jesús. Dios te bendiga y cuide. ¡Gracias!